¡Vamos! 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 ¡Pasé con tu paso! ¡Más con tu paso! ¡Y se las vas a aquí! ¡Pasé con tu paso! ¡Qué de Bolivia! ¡Purranco de verdadera! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos a encontrar un gato! ¡Cállate el martillo allá! ¡Aquí verlos que se amante! ¡Sáquen sus teléfonos! ¡Y sus luchas coloradas! ¡Pero que esté bien peinada cuando toquen el toito! ¡A ver si llega la bajada! Espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. ¡Vamos a gritar un gato! ¡Pero venimos de tan lejos! ¡Para no pegar un grito así cargoso! ¡A ver muchachos! ¡Vamos otra vez a la trompeta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Allá arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!